Hemos logrado a través de la gestión del equipo de la gerencia del centro importantes avances en los objetivos para la consolidación de nuestro centro consentido. Queremos destacar entre ellos la realización de más de 100 brigadas de presencia institucional en los diferentes territorios y barrios de la Comuna 10. Hemos realizado alrededor de 150 eventos para la reactivación económica y cultural de nuestro centro. Adicionalmente firmamos cinco alianzas en territorios importantes como el territorio comercial, en San Ignacio Territorio Cultural y Educativo, en el Centro Histórico de la Ciudad con el Metro, el Museo de Antioquia, Corpo Centro, entre otras alianzas para el padrinazgo y la apropiación de los espacios públicos. Hemos además desarrollado ocho talleres para la definición de los diseños de los parques de bolsillo que tenemos como meta la realización de ocho en este cuatrenio. Seguimos trabajando para que en el año 2022 todos nuestros proyectos, programas y acciones que estamos articulando con diferentes actores comunitarios, culturales, sociales, económicos, puedan salir adelante en articulación con todo el conglomerado público de la Alcaldía de Medellín.